Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Vargas, soy diseñador gráfico, egresado de la SAI Morelia. Como les digo, soy diseñador, pero me especializo un poco más en la ilustración. Pues vea, a mí me gustó mucho dibujar desde niño. Yo recuerdo que cuando estaba en el kinder, no sé, mis primeros dibujos eran brasieres y dinosaurios. Llegaba, mira mamá, escucha así. Pero bueno, pasó el tiempo y yo creo que donde supe ya un poco más de que me gustaba a mí esto de dibujar, fue en la secundaria. Y en la secundaria era el típico de que siempre no ponías atención en clase, pero siempre estabas como rayando tu libreta de atrás. Bueno, ya pasó la prepa, la prepa ya como que se me apagó un poquito esta onda de la dibujada. Y al momento de pasar a la universidad no sabía qué era lo que quería estudiar. Pero a mí siempre me llamaba mucho la atención el saber cómo se hacían los dibujos, supongamos, de Chester Chetos o de, no sé, alguna campaña publicitaria, pero que eran dibujos. O sea, yo no sabía qué onda. Hasta que, bueno, un amigo me dijo, ¿sabes qué? Eso se llama ilustrar y eso se hace en un programa en la computadora. Y dije, pues va, yo quiero aprender a hacer eso. Empecé a imprimir algunos stickers, pero solamente para mí. Entonces, este, llegaban amigos y decían, oye, ¿qué onda? Este, ¿dónde lo compraste? No, pues yo lo hice, ah, regálame uno. Le dije, va, ¿no? Y después así era de, oye, a mi amigo le gustó que si le puedes regalar uno o vender uno. Le dije, pues va, mejor te lo vendo, ¿no? En vez de regalártelo. Y hasta ahora he mandado, este, stickers a Suiza, a Francia y a estados dentro de la república. De que me han encargado, de que les gusta a la gente. Pues yo tengo una página en Facebook que es este Toro Vargas Stickers, diagonal Facebook. Ahí le pueden dar me gusta a la página. Ahí vienen todos los modelos de los stickers. Igual y por ahí me pueden contactar. Este, y de hecho ahí está el teléfono y la dirección en donde pueden venir a comprar los stickers. Todo nace de este personaje. Que es un niño como Boy Scout, todo bueno. Y según la historia, es de que este niño iba caminando por el bosque, se metió a un pantano. Pero este pantano contenía residuos tóxicos y nucleares, supongamos, ¿no? Entonces, este, al paso de los días, este niño se convirtió en este niño. ¿No? Un niño con tres ojos, sus pies se convirtieron en cuatro dedos gigantes. Pero lo bonito de esta ilustración es de que sigue siendo feliz. ¿No? O sea, sigue siendo un niño feliz. Este, con sus dientes y su lengua afuera. Y este yo creo que es mi sticker favorito.